¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Warhammer 40.000 Space Marine Vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado El malo, malísimo de Nemeroth se nos ha cargado a Sidonius y tiene la fuente Así que... vamos a matarlo Sí, así, por las buenas ¡Venganza! Voy a por ese hijo de su madre y voy a destruirlo Vale, ¿y cómo llego? A ver si hay algún acceso, hay algún algo No sé Ah, mira, aquí hay un ascensor De servicio Volter Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando Munición y armamento Me gusta que haya munición y armamento Es algo noble y encomiable Uff, martillo del trueno Pero no Sí, pero no Porque seguro que me hacen disparar objetivos a lo lejos Y con el Volter poco haremos El cañón láser sí Por si acaso Dios mío Dios mío Vale Se han convertido en demonios del caos Muerde Y ahora me cubro Dios mío Granadas ¿Qué más hay? Dios Dios ¡Suscríbete! Vale, sigamos avanzando Atrás, 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 atrás ¡Mmm! ¡Un demonio! ¡Ven aquí, guapo! Mira, munición Y granadas Eso está bien Vamos a seguir avanzando Vale Uno menos ¡Dios mío! ¡Tira para allá! Vale Vale Vamos a intentar quitarnos Al... A este... Mierdas de aquí ¡Dios mío! Ah, está para la caja No me voy a dar cuenta de la caja Vale 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 Uno menos Y el cabronazo este Que me está atacando por la espalda ¿Qué más quiere? ¿Tú quieres? Capitán Titus La flota de liberación está en órbita Tropas de refresco Preparan el asalto a la aguja orbital Tiene daños Pero es el punto fuerte del enemigo La flota se prepara para un asalto total Vale Por ahí Ya lo sé Suerte, Titus Vamos a seguir avanzando Que no me toques Los cojonesillos Demonio del caos Vale Vale Tengo el escudo recargado Y el bolter también ¡Munición! Creo que me cogeré el bolter silencioso Que igual me sirve para hacer alguna masacre ¡Hostia! Vale 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 Dos fuera Vamos a seguir avanzando Con el bolter ¿Qué más hay por aquí? ¿Quién más quiere follón? Vale A ver Punto de control Recarga Los blasters suyos no hacen nada Pero tocan mucho las pelotillas Porque te quitan el escudo enseguida Cañón láser Y munición Vale Uno fuera La música es bastante épica ¿Eh? Adiós al demonio Me disparan desde abajo Me disparan desde abajo ¿Quién? A ver No he podido usar dos de un tiro Pero casi Vale 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 Ven aquí Adiós al demonio del carro y tú también fuera de mi camino demonios a mí bueno casi prefiero que vengan demonios que los malditos del polter esos me funden vivo munición a ver qué más encontramos por aquí granadas de la disformidad vale, vamos a ver vamos a asomar la patita cuidadosamente ajá y a sembrar un par de bolitas por ahí o tres o cuatro tú fuera de mi camino tú también fuera de mi camino no hay supervivientes en el sector 31 pues no pasa nada otro fuera ¿qué más tenemos por aquí? ah mira un servo caráneo más munición por ahí adelante nunca es por algo bueno ¡suscríbete al canal p комents por el tromor donde se alimenta exactamente el otro que esversa que eltaglio de la patata y si te solicitamos exactamente el markets ¡Oh! ¡Dios mío! Me voy a ocultar aquí detrás Vale A ver, el 3, el cañón láser Vale, solucionado Pa'lante como no está Alicante Vale, apañado Es que esto ya empieza a complicarse un poquito Vale Con tanto soldadito Con tanto tío lanzando rayos Que te quitan todo el escudo de vez Ultramarines, aquí el Capitán Titus Capitán Titus Tienes lista la Thunderhawk lanza de Júpiter Tengo que llegar a la buja Dile a tu piloto que se aproxime Sí, señor Estamos de munición Bien Volta el pesado Sí, amigo Oh, sí Oh, sí, señor Cuidado O subidos a las fuerzas contra la hueste de Moriaca E impedir que los enemigos te sigan por la aguja orbital Haremos cuanto podamos, Ultramarine Con honor y gloria podemos abrir Me están fundiendo un poquito, eh Me están fundiendo un poquitín A ver A ver Venga, por aquí Otro fuera Así Se puede un poquito más Uy Uy El juego a veces me tima un poco, eh Ale Apañado ¿Qué más hay, mis queridos cuerpos de sangre? Hermanos Adelante Vuestras demoníacas Yo me encargo de ellas Mientras solo sean Demonios espadachines No toques a mis cuervos Fuera de mi camino Y vosotros también Fuera de mi camino Y tú fuera de mi espalda Ostras Coge munición Y escóndete A ver Termina de lanzarlo Yo me escondo aquí detrás Dios mío La que están liando por aquí Esta peña Lo podía haber utilizado Para recuperar vida Una caída y llena Eso es Ultramarines por la espalda Eso es Ultramarines por la espalda Oh sí Más ultramarines E para seguir Dios mío Eso fuera Otro fuera Venga Sigamos limpiando esto Capitán Titus La escuadra Solinus se presenta El manufacturum Narces es seguro Genial La Thunderhawk está lista para el transporte Necesitaré toda tu habilidad piloto Te llevaré al ojo del terror si me lo pides Titus Hoy bastará con la aguja orbital Hermano En fin Pues nosotros vamos a dejar Por aquí El capítulo Que ha sido bastante interesante Despegando hacia la aguja orbital Sí, 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 sí Mira como vamos Nos vamos para la aguja orbital Y aquí vamos a dejar nosotros el capítulo Vale Y en el siguiente Llegaremos a la aguja orbital Y... Pues bueno Ascenderemos Hasta el señor del caos Y lo mataremos Nos cargaremos ese Mamoncete de Nemeroz Eh Que se ha cargado así Así que nada chavales Si os ha gustado el capítulo Dadle a like Suscribid Recomendad Pasaos por el canal Que hay un montón de series ya al completo Recordad que cada semana Una serie nueva al completo en el canal Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Que tenéis a continuación Hasta luego ¡Gracias!